¡Hola, estrategas! Estamos en la antesala de la gran actualización de mitad de set que llegará el próximo parche, así que en esta versión solo tenemos unos cuantos cambios de balance que te permitirán concentrarte en escalar esos últimos rangos de clasificatoria y terminar de obtener tus recompensas del pase de galaxias. ¿Listo para perfeccionar tus mejores tácticas? ¡Descubre lo que la versión 10.11 de Teamfight Tactics trae para ti! Ya conoces el universo paralelo que te convierte en gigante, así que ¿por qué no explorar una nueva galaxia en la que tu mini leyenda será más mini que leyenda? Cada vez que la visites, tu mini leyenda tendrá menos puntos de vida. Eso significa que las partidas durarán menos, por lo que reunir composiciones fuertes de juego temprano podría ser una buena táctica para esta galaxia. Tenemos buenas noticias para Lucian y Maestro Yi. Ambos se caracterizan por ser una fuente consistente de daño con sus ataques básicos, pero en el caso de Lucian queríamos que su habilidad se sintiera más poderosa en el juego tardío, mientras que le dimos un pequeño empujón a la velocidad de ataque de Maestro Yi para seguir convirtiendo en sushi a todo aquel que cruce su camino. Caitlyn era lo opuesto a Lucian. Su habilidad en los últimos rangos era prácticamente un one-shot. Para equilibrarla, sus balas perdieron un poco de pólvora con una disminución importante al daño de As bajo la mira en el grado 3. En contraste, Graves es una unidad dominante desde el juego temprano, pues su capacidad de negar el daño enemigo con su granada de humo limitaba las opciones de contrajuego. Así que disminuimos un poco la duración de esta habilidad para que las ventanas en las que el efecto no está activo dejen respirar un poco de aire fresco a sus oponentes. También hay un nerf para una de las estrellas más brillantes del firmamento de acarreadores. Al ser una unidad de bajo costo, sentimos que la habilidad de Zaya estaba un poco desequilibrada. Así que en lugar de disminuir su daño o velocidad de ataque, simplemente aumentamos el mana requerido, lo que hará que se active con menor frecuencia. Hay un ajuste para Jarvan que sabe más a debilitación que a mejora. Aunque aumentamos la bonificación de velocidad de ataque en el nivel 1, dicho efecto es menor en su grado más alto. Toma en cuenta su efectividad disminuida en el juego tardío a la hora de planear la progresión de tus unidades. Podía parecer insignificante, pero el aumento en el mana máximo de Kyle quiere decir que le tomará más tiempo activar su habilidad para poder descargar su furia de daño de área. Quizás esos autoataques adicionales que necesite hacer sean la diferencia entre ganar o perder la ronda. El rediseño reciente de los cronos no resultó tan bueno como esperábamos. La única forma de hacerlos funcionar era reunir varias unidades de tres estrellas. Para no sacarlos de la jugada por completo, aumentamos un poco la frecuencia con la que se activa su bonificación de velocidad de ataque para que sigan siendo un buen complemento con otras sinergias que aprovechan este efecto al máximo. Los objetos no se salvaron de los NERVs y en esta ocasión la víctima es el último suspiro. En manos de pistoleros o espadachines, este objeto hacía que campeones como Jinx y Zaya cortaran a los tanques como mantequilla. Con una disminución al porcentaje de reducción de armadura, los tanques ya no caerán tan pronto ante el embate de un acarreador con último suspiro. Si te perdiste la información en el episodio pasado, recuerda que ya arrancaron las clasificatorias regionales organizadas por ESL de cara al primer torneo mundial de Teamfight Tactics Galaxias. Pero ese pozo de premios de 200 mil dólares y el reconocimiento global no será tuyo a menos que des el primer paso. Inscríbete hoy mismo en el torneo regional, siguiendo las instrucciones en el enlace de la descripción. ¿Qué esperas, cadete? A conquistar el mundo, la galaxia y el universo entero. ¿Ves? Este parche estuvo chiquito, pero ojo, no es hora de dormirse en los laureles. El próximo par de semanas serán tu última oportunidad de subir de rango, pues las clasificatorias se reiniciarán con la siguiente versión. Además, un nuevo pase de galaxias está por llegar, así que solo te quedan unos cuantos días para desbloquear todas las recompensas del pase actual. Por lo pronto, disfruta de la calma antes de la tormenta y nos vemos en el próximo Actualizando para revisar la avalancha de cambios que se avecina.